Yo he estado en el deporte toda mi vida y sé la dinámica de la disciplina que requiere el compromiso las cosas obviamente de la familia del sacrificio para poder tener un deporte funcional. Yo tenía un amigo mío que jugaba balonmano de Vegalta y ahí sí tuve la oportunidad cuando, oye que tú eres representante de esa zona, en el Maní, en las Olimpíadas, ahí fue que se corrió en el 2010 y tuve la oportunidad de ver, yo considero que el balonmano es agresivo, verdaderamente se dan golpecitos, no es un jueguito light. A mí me hubiera gustado jugarlo, yo jugaba baloncesto, mi esposa bolivor, yo baloncesto, mi hijo natación, nosotros no tuvimos la oportunidad de jugarlo. En mi distrito, donde hay equipo de balonmano, es en Vegalta, no sé si sabían que había equipo de Vegalta. Así que qué bueno que tengan la oportunidad de estar aquí, de conocer obviamente el deporte. Para nosotros en la Cámara de Representantes, esto es lo menos que podemos hacer por ustedes, reconocerlos y honrarlos y decirle cuán orgullosos nos sentimos de cada uno de ustedes. Queremos que esto sirva de ejemplo para otros jóvenes. Queremos que esa energía propicie más y más jóvenes que puedan interesarse en las competencias deportivas, no tan solo un balonmano, sino en distintas ramas de disciplina deportiva, que es muy importante. Los colores de nuestro país, a donde quiera que vayan, representalos de todo corazón, con mucho esfuerzo, como lo han hecho hasta ahora. Quiero agradecer al presidente de la federación puertorriqueña de balonmano, al señor Néstor Miguel Echeverría, importante, a Biel. Gracias por ese enorme sacrificio y obviamente por estar a cargo de estos jóvenes, de este equipo, y obviamente poder adquirir los frutos a bien para Puerto Rico. Y creo que es indispensable nosotros comprometernos con ustedes, con nuestro equipo. Yo les deseo mucho éxito a cada uno de ustedes. Para mí es un honor, ¿verdad?, que ustedes representan al país. Y sabemos el sacrificio que hacen los entrenadores, presidentes de las federaciones. Yo desde que llegué aquí, yo no sé si ustedes conocen a Willio Aymar, de San Sebastián. Yo siempre, ¿verdad?, he estado en comunicación con él, entre unos varones de balonmano, con el poquito presupuesto que nosotros tenemos, tenemos que hacer milagros en los diferentes distritos. De la misma forma, ver al compañero. Y a veces, pues, cuando nos hacen llegar cartas, nosotros podemos cooperar si es del distrito de nosotros. El deporte une a los puertorriqueños, mueve la economía del país, mueve el turismo del país. Y mientras yo esté aquí, yo voy a seguir dando la batalla. Como lo dije recientemente en el programa La Garata, ¿verdad?, que me entrevistó Preymaker, vamos a seguir dando la batalla por ustedes. Así que mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Saben que estamos a la mejor disposición de poder ayudar a la federación, ¿verdad?, de balonmano. Mucho éxito a cada uno de ustedes. Jexy, vuelvo y te felicito, ¿verdad?, por haberle hecho este humilde homenaje a estos jóvenes talentosos de nuestra patria puertorriqueña. Y ustedes que están en la federación los felicito de corazón, ¿verdad?, porque hacen un trabajo extraordinario, voluntariamente, sin recursos, sin facilidades. Pero quieren echar para adelante el deporte y quieren echar para adelante el país. Así que gracias a cada uno de ustedes y compañeros de los bendigas. Y mucho éxito.